Esto voy a cantar, es mi tema, No tengo edad. Tú sabes bien, muchas más cosas que yo. Deja que viva, este amor tan romántico. Deja que llegue, el día soñado. Deja que viva, este amor tan romántico. Deja que llegue, el día soñado. Mas ahora no, no tengo edad. ¡Arriba esas manos! No tengo edad para amarte. Y no está bien que salgamos solos los dos. Tal vez querrás, tal vez querrás. Esperarte, de que sea mayor y pueda darte mi amor. Deja que viva, este amor tan romántico. Deja que llegue, el día soñado. Deja que viva, este amor tan romántico. Deja que llueve. Deja que llueve, el día soñado. Mas ahora no. Me muero por tenerte aquí. Por besar tus labios sin tocar. Deja que viva este amor tan romántico, deja que llegue el día soñado. Deja que viva este amor tan romántico, deja que llegue el día soñado. Deja que viva este amor tan romántico, deja que llegue el día soñado. Deja que viva este amor tan romántico, deja que llegue el día soñado.